Quien fuera el Hugo Sánchez de la serie de Netflix, Club de Cuervos, afirma que una nueva generación de actores mexicanos está ante la oportunidad de crear su propia época de oro del cine nacional en México. El actor Jesús Zavala resaltó que en el país se puede llegar a ser potencia con productos nacionales porque en la actualidad hay comedia romántica, cine de arte, dramas, ciencia ficción y películas de acción. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.